Queremos recordarlos de una manera muy especial, porque ellos siempre fueron especiales y lo siguen siendo en nuestro corazón. Esto es algo para recordar a nuestros compañeros que ya no están con nosotros y que les dedicamos todo este trabajo que hacemos para usted. La chica del antifaz, hoy aquí, Gaby, nos acompaña y con su increíble voz dejamos correr las siguientes imágenes. Un mundo imperfecto donde gana el amor, con tu escrito en estrellas de nula y dolor. Dejaste tu huella y tu inspiración, me enseñaste a volar con tu imaginación. Tú eres el cielo que quiero alcanzar, y sé que algún día lo voy a encontrar. Podrás decir que eso no es falta de cordura, y sé que tú conmigo ya no estás. Te vas así sin prometerme nada, pero sé que al final tu luz mi guía será. Tú brillarás, tú brillarás. Pienso en tu historia y me gana nostalgia, porque sé que duermes y no volverás. Un mundo donde me dejas de vacío, dejándome herido en mi corazón. Podrán decir que esto no es falta de cordura, y sé que tú conmigo ya no estás. Te vas así sin prometerme nada, pero sé que al final tu luz mi guía será. Tú brillarás, tú brillarás, tú brillarás. Estas imágenes, este recuerdo, esta música, nos quiebra a todos los que conocimos a los que ahí aparecían, porque es increíble que ya no estén en este estudio. Y tantas historias y aventuras que cruzamos en esta vida y coincidimos con ellos. Dios los tenga en su santo seno, y a ellos gracias por haber sido parte de esto, que hoy nosotros aquí celebramos. Pero hay una ausencia, hay un hueco en nuestro corazón tan grande, porque ellos ya no están con nosotros. Gracias por tanto que nos dieron y nos siguen dando. Siempre decimos una frase en este programa, y lo decimos siempre como broma, pero hoy no puede ser broma. No hay palabras, solo lágrimas que brotan del corazón. Gracias. Gracias. Y un fuerte aplauso para todos. Gracias. 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 Gracias.